A continuar con la serie, hace ya unos días que no jugaba, así que no sé muy bien ahora mismo en qué nos habíamos quedado. Supongo que... Ah, vale, había que estar en casa de Iris. Sí, ahora sí, vale. Que nos preguntó. Y no sé por qué dije que no, pero espérate. Vamos a ver si hay alguna misión secundaria antes de nada. ¿Algún triangulito de esos? No, no. Vamos a... Bueno, bueno, bueno... Ahora, vale. Sí, entramos. Ahora sí. Que sí. Muy bien. A ver qué tal se da hoy. Tiene pinta de ser un poquito... ¿No? Más de acción que... Salvo matar a algunos bichejos, estos días no ha habido mucha mandanga. I've been very sick. I've been very sick. Si you're wondering... Oh, great. Muy bien, muy bien. A ver. No hay preguntas. Estos chicos hicieron un negocio. Una vida normal. Para poder. No puedes tenerlo de dos maneras. ¡Estoy de vuelta! ¡Bien! Ahora, espero que estés hungry. Estás matando. ¿Qué? En mi habitación. ¡Qué guapa eres! ¡Hostia, Eris! ¡Hostia! No, no. Claudia, ¿eh? La madre de Claudia. Joder, no realmente. Estás seguro que en alcance, tú no tienes que transportarte. No, yo también puedo cuidarme. Una vieja, más más maturera, podría que te apoye en la pantalla que te siquiera lejos. Y te tekrar contar cuándo lejos. ¿Eso es el tipo perfecto para ti, diría? No, sin embargo. No quiero olvidar mi bienvenida. Es una maquina de coser de toda la vida. A ver, ahora harás ruido. Levantarás a la familia. Márchate de casa de él sin que oiga tus pasos. Intenta llegar a las escaleras y bajar sin hacer ruido. Vale, lo de subir y eso. Ah, mira, por si acaso ya han puesto sillas para que no... ¿Pero cómo me harás? Está todo lleno de mierda, tío. No te sientes mucho mejor en la mañana y te prometo de llevarte a casa. Ah, ok. Por favor, no me déjame escucharme de nuevo. Pero no me dejéis cosas por el medio, desgraciados. Es que fijaos cómo está el suelo, ¿eh? Se le hace a tu madre, ¿eh? A Eris. Madre mía, o sea, ojo. Además con la movilidad que tiene ese... Pero, tío, si es que se gira y hace un ruido a contra la gotcha. Venga, hombre. Y esta chica que duerme con el mismo vestido que sale a la calle. Madre mía. Madre mía. Esta es la ciudad como para eso, a Eris. Tío. Primero obstáculo me lo como, ¿eh? Hace dos veces. Puto retrasado. ¿Algún hechizo de... no sé? Desde que distribuyen ahora las runas, las materias. Amigo Cloud. Uff. Ah, mira, ya me los ha quitado. Conforme voy tirando cosas, mira, las quita. Es que... El arranque... Es una mierda. Vale, 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 vale. No se ha jodido. ¿Entonces, cómo voy a llegar al sector 7? Es simple enough. Solo corté al sector 6. No se ha jodido. 5, 6, 7. Fue una. Prometeis, no te vas a hablar con Eris de nuevo. Hostia, madre mía. Que dura la señora, ¿eh? You got it. You got it. You got it. Vale, por eso va al... Uy, joder. Espérate, ya que estamos, mejoras de arma. ¿Hay puntos? No. O sea, tengo que cruzarme todo eso, pasar por el anillico ese, el anilliki, el anilliki, y pa'l sur. Vale. A ver... ¿Con qué... ¿Con qué gente me encuentro a estas horas de la noche? Bueno, voy a dejar de cantar, no vaya a ser que YouTube me demonetice el vídeo, con mi preciosa manera de entonar. ¿Vale? El anilliki, el anilliki, y pa'bajo. No, 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 no. Distrito de la lujuria. Bueno, 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 se pone interesante a Elis, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Deja vi. Deja vi. A ver, ¿quién veo? ¿Sephiroth? ¿Cloud? ¿Cloud? ¿Es algo malo? ¿Es algo malo? No es nada. ¿Es nada? ¿Qué tío más duro eres? Hostia, Cloud, madre mía. Con el número 2 vuelve a AERIS. ¿Puedes ver el cielo? Están trabajando en la nueva pleta. Joder. No me gusta esta parte de Midgar. En el momento de que estaban construyendo Midgar, había un accidente y la pleta falló. Bueno, la gente solo empezó a entrar, así que no había mucho que vivía allí en el momento, pero... ¿Aquí no nos encontraremos ningún enemigo? ¿Y eso es? El lado de la Sector 6. El mercado de Wall Market. Un lugar especial. Pero estoy segura que ya sabías eso. ¿Cierto? No te lo conté. Enlisté prácticamente justo después de ir a casa. No sé mucho de este lugar. O cualquier de los lumbos. Bueno, lo que me haces a mucha gente para construir Midgar. Y todos necesitaban que se despegue. Así que algunos traders construyeron un distrito de la entretención. Inns, negocios, barras, el trabajo. La gente empezó a poner en todo el mundo. El negocio se creó, el dinero se creó, el dinero se creó, lo que atrajo la atención de algunos chicos que no importaron mucho por la ley. Y ahora no hay ningún. ¡Cierto! Pero en vez de tratar de resolver el problema, el gobierno decidió que solo se despegue. ¡Joder! Y eso es como el mercado de Wall Market comenzó. Parece Estados Unidos, ¿no? Y México. Ok. ¿Estás segura de que no nos dejamos nada, no? Casi seguro. Te paso, eh. Te paso. Seguro que muchos de vosotros os sabréis las canciones que son. No sé. Yo no tengo ni puta idea. No sé reconocer cuál es la canción de Iris, ni la de Tifa, ni nada. Soy un ignorante. Y esa a lo mejor es la canción del Mercado Muro, que es mítica, compuesta por Yamahuchi y Arigato. Pero yo no tengo ni puta idea. Eh, eh. ¿Dónde vas? Hostia, eso es un... Especie de tanque. ¡Oh, sí! ¡La canción del sector 6! ¡Ojo! Y por... Eso es lo de... ¡Buah! Lo de siempre. Y por tanque, tómate algo. Venga. Hostia, vaya temazo, ¿no? Venga. 500 de vida que te he quitado. Ojito, que canción más... Más happy, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Seriously! ¡Seriously! Esto ya los conocíamos, ¿no? Bueno... ¡Qué juego de puta! Eh... Supongo que Electro no te gustará, ¿no? ¡Bam! ¡Habilidades! Es que desde aquí poco puedo hacer. Coño, vaya musicote, ¿no? Hechizo, va. Tiene que Electro y le quito 300 más. Venga, va. Ahora te hacemos... Audacia... Y para tu casa. ¿Qué es eso? Oh, genial. Alguien ha cerrado la caja. Me pregunto si podemos usar esto. Me pregunto qué habrá que hacer con este panel de control. Manual de operación del brazo robótico. Subir o bajar el brazo. Rotar el brazo. Permitir que Aerith se suba o se baje. Por motivo de seguridad, operaciones del grado y de la zona delimitadas por las líneas amarillas. Minijuegos, minijuegos... Es de esta forma. Aquí hay una idea. Voy a saltar y te daré un viaje. ¿Estás serio? ¡Absolutamente! Voy a bajar la caja para que te suba después. Venga. Eh... Horizontal. Ya te puedes subir. Vale, osea le das al círculo y haces lo que quieres, no? Vale, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, menos mal Vale, hechizo, electro, a tu culera Venga, Eli, es que en breve Tú puedes lanzarle también Electro Bueno, quiero darle a los Hechizo Calling lightning Muy buena, muy buena No la atraviesas, como si nada ¿Qué pasa ahí? No sé si alguien lo bloqueó porque de todos los monstruos que continuaban apareciendo Es un lugar bastante peligroso para los niños a jugar Recibo en los slums, ¿recuerdas? Venga, va Daos aire, va Ultra pociones, muy bien No me viene mal Hay que pasar por aquí Y... Venga Continuamos Vale Venga, a ver Venga, a ver quién se viene ahora A ver Nada Por si acaso Ojo Habilidades, espiral a todos Una, dos, tres Ojo, la que me ha dado ese Ojo, ostia, ostia Vale, vale, vale Ya para Ya para Ya para Ojo, ojo, ojo Me estoy cubriendo Qué desgraciado No, no, no Cuídate tú A ver si me van a botar Estos dos payasos ¿Qué tal si le metes tú a Aerys? Por Dios Joder, no paran de... Mira, vámonos al campo abierto Aerys Me está dando una paliza Y él lo va Y él lo va Y el tipo tanque Pues me han dado una interesante Hechizo de cura Claude Estos dos payasos, tío Qué desastre, muchachos Vale, bajadita Ojo No me gustáis No me gustáis Que nos conocemos Oye, puedes despertar A mi espalda Nada Tiene pinta de que es por ahí abajo Vale, espérate Y aquí arriba Venga, va Hay que dejar preparado algo Que no sé lo que es Uy, la manita Otra vez Manual de operación No sé qué tal La tienda por motivos de seguridad La operación No sé qué Manual de operación Pues nada Tendré que dejarlo En lo amarillo ¿No? Baja Agarrar Ahora horizontal Una materia verde ¿De lo que hago falta? ¿De lo que hago falta? ¿De lo que hago falta? Soy español Trabajo de lo que hago falta Venga, hostia Con el chocar Nano Pero Claudio ¿Cómo eres tan soso? Te cuesta levantar las manitas Cuenta parafernalia Para esto Vale ¿Dónde está ahora Esta tía? Ah, mira Vale Estás aquí Venga, muchacha Vente Vente Para acá El robot este Es el más inútil del mundo ¿Eh? Porque Para llevar cajas de un lado Aquí A ese allá Ya me darás tú Lo que ganas Ah, y tú aquí ¿No? Ah, ¿qué te parece? Aún quedan objetos Que encontrar en el brazo mecánico Ah, vale, vale ¿Deseas depositar a Eris? No Vale Bájate aquí a Eris ¿Y vas a coger tú la La materia? ¿Por mí? Pero la quería coger yo Materia de sellado Me tiene sellado No lo puedo ver ahora Venga Subir Y así todo el día Y así todo el día Venga Ok 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 Hold on While I drop the ladder Hold on While I drop the ladder Voy listo, eh Con el inglés Todavía que en alguna me equivoqué Y ya está No pasa nada Omnipoción Muy bien Cloud Over here Oigo algo Es una alarma De la calle Cloud over here Vale Eh Ajá Bueno Menos mal Que el brazo Ese robótico No es Lo que yo me temía Que era Un peligro Hostia Antes no he ido por Mierda No he ido por ahí abajo Antes Y a lo mejor Me he dejado Lo más grande Lo más grande Pues mira Me suena que Comunicaba ahí Con esto Me suena que Comunicaba con esto Pero ¿Dónde estás tú Muchacha? A ver ¿Dónde lleva esto? Esto es la comunicación De antes, ¿no? No creo que esto sea El camino A Me parece que estoy yendo En dirección Que toca Pero No es O sea que Pensaba que iba por el camino B Y al final Voy por el camino A Sí, tú ahorita Buah Jefaso 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 Cuidado Que eso Que no está Haciendo eso aquí Una fogata Es todavía Worm ¿Podemos relitarlo? ¿Tiene nuestro propio Campfire? Necesito Volver El broncas El chungo Y el pardy Muy bien Típico japonés Típico japonés Es como Es como Compensación ¿Por? ¿Por Damaxs? Oh yeah That's what you get When you When somebody else We haven't done anything wrong Yeah We were just passing through Oh A likely story Okay What do you want Nothing but our Do recompense That's all Si, si Mira Venga va Vamos a pegarnos Si Que macho A ver Voy a poner Para el pardy Eh Joder Aeris ¿Me puedes ayudar? Ojo 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 Tío Clown Toma Por tonto No sé lo que te he hecho Pero me cago en la mar Eeeeh Va Aeris I'll take care of them Cut 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 Al mantener pulsado el botón De ángulo a Aeris Agumula energía mágica Que libera Al soltar el botón En forma de un hechizo devastador Esta habilidad se llama Tempestad Según el combate Puede resultar más ventajoso Agumular mucha energía Y liberarla de una vez O acumular mucha energía Es la primera vez que la utilice Eh Ok Tagging out Voy a curar Porque las tiendas Estos me han dejado ahí Clavado dos veces No entiendo nada No move I'm super dead Voy a dar la vuelta Que no me quiero dejar Lo que me haya dejado antes Lo del robot Paso de volver a hacerlo ¿O qué? Es que si no No me lo perdonaré Jamás Carmela A ver si va a ser Una materia Lo que me estoy dejando Y eso no mola No me gustaría Venga Aeris Rapidito A ver Aquí Ah vale O sea Mira 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 Jugón Claro que sí Objetos Cosmo Canyon Sí Bien Y luego aquí Tenemos De todo ¿No? Mira Mira Lo que me han dado De sellado A ver En qué momentos Eh A ver Sellado Permite usar Morfeo Sueño Mudez Locura Vale O sea que Vale Por aquí no se podía avanzar Uf Voy a ir rápido para atrás A ver si puedo ir a lo del robot Pasarlo Y Ver el otro caminito que daba No sé Suena que sea una tontería Pero bueno Ah era Era lo mismo Vale 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 No he hecho nada más que dar una vuelta Tonta Nadie lo esperaba Nadie lo esperaba Que hubiera sido por abajo Habías visto que no podías Tienes que ir para arriba otra vez Para ver que tenías que manejar El brazo Y ya está Eh Ailis Que yo no sé dónde está esto Bueno 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 0,5 de IQ Ahora mismo Aquí Demostrando Mi teoría De que tengo Una cabeza Nada preparada Para los mapas Y la El posicionamiento En el espacio De hecho Un día contaré Bueno Una anécdota No No es de risa Pero bueno Algo relaciona con ello Venga Tontos Vale Vale Música ¡Vamos ¡Vamos de aquí! ¡Aquí! 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 ¡No me llevan! ¡Voy! 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 Estos chavales podrían al final unirse a mí, ¿no? Pagaban mal. ¡Ojo! Electro, hechizo. Y me das. Aún así me das. Amigo. Ojito, ¿eh? Con este. Pues espiral cegadora. Vale, antes. ¡Ay, mira! Buah, lo que me han dado. Venga, Elis, ayúdale. ¡Ey, hijo de puta! El pack vale. A esta no se puede curar. Vale. Vale. No, 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 no. Eso quita una vida de la hostia el fuego. No me puedo curar, tío. A Elis, eh... Pegarle una ultra poción. Y tú también estás bonica, ¿sabes? Vamos a morir, vamos a morir. No me lo puedo creer, estos tontos. No, es que me ha pillado que no me puedo curar. No, no, no. ¿Por qué va tan lenta, Elis? No. No. Solo necesito tiempo. No, 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 no. Me la ha jugado, me la ha jugado el puto juego. Me la ha jugado el puto juego, me he quedado atascado ahí. Fin de la partida. Desde antes del combate. F en el chat, eh. Me ha matado dos tontos y un robot. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto todo. La madre... La madre que va a parir. Joder, es que me han reventado de primeras, eh. A Cloud, no sé cómo. O sea, el robot me ha jodido vivo. Los otros me han dejado paralizado. Súper fácil. Vale, pues parece que este es primero. Lo que hay que matar antes de que me den por saco. Y el... Espiral se ha dado, la va. Vale, ahora sí. Ahora sí que estamos hablando. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora ya estamos como... A ver, a ver, a ver. Queda un maleante. Venga, ahora sí que ya no queda ni uno. Ahora ya. Créate tú. Ahora lo fácil que parece, eh. Hechizo de electro al aniquilador. Hechizo de electro al aniquilador. Y yo hechizo de electro al aniquilador. No me pises que llevo chanclas. Pues vaya hostia. No. 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 Oh. Ya empezamos. Pero como he quitado 800 del pallazo este, tío. Vale. No. Ah, no me puedo curar porque no tengo puntos mágicos. Ultra poción. Claro. Por detrás. No, 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 no. Eso es, eso es. Eso es. Venga, Eris. Tiene 54 puntos de magia a Eris. Y Cloud no tiene ni una. Vale. Ahora sí. Hechizo. No. Lo vamos a guardar. Lo vamos a meter a Audacia. 400. Vale. Ojo, 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 ojo. Ojo. Aquí polimé poco por el medio. Investida. Eris. Cuidado. Cuidado Eris. Electro al aniquilador. Uy, 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 uy. Eh, Eris, ¿tú puedes hacer algo? Es que no me quiero gastar... Pociones, a tope, tío. Tengo 400. Objetos, poción, a Cloud... No. Objeto, poción, a Cloud. Objeto, poción, a Cloud... A 100% va. Y lo mismo con ella. Venga va, ready to go, venga otra vez, movidas, eso abajo, venga tía, encantado. Aquí hay dos, la madre que parió, vale, vale, hay que colocarlo, ahí hay una runa, una materia, chavala. Ojo, 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 que pega, no, al revés, que pega. Ajá, vamos a volver a por ella, a ver, sí, la podremos llevar allí encima. Acima, venga Eris, si el culito, lo puedo, si el culito, vale, si el culito. A ver que materia nos dan, ahora. Pi, pu, pi. Mini juegos, a coño, tengo que ir ahora para el otro lado, porque por ahí no cabe. Espera, te levanto un poco más. Mini juegos, Final Fantasy VII. Círculo, vale. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Ah. Materia de... Aérea. No, área, hostia. A lo mejor... Multiplica el... Ah, la tengo que bajar aquí, vale, vale. La volvemos aquí y nos vamos para allá. Y ya está, venga. Venga, ya. Muy bien. Cambiar el brazo. Ajá. Vale. Ajá, vale. Cojo esto y lo pongo donde está Eris. Eris, te tendrás que mover, eh. ¡Eris, no! ¿Eris? Por Dios, ¿te puedes mover, a Eris? ¡A Eris! Esta tía es monger, eh. Me va a tocar dejar de manipular el robot. Espérate, no. Si... Si a lo mejor... Tía, a Eris, ¿en serio? No, no. O sea, cambiar de brazo... La madre que me parió. A Panete y a mí. Porque voy a tener que mover a la payasa esta de sitio. Debería subir ahí. ¡Ay, señor! No. Sube por aquí. Venga, va. ¡Uf! Minijuegos. Minijuegos. Cambio de mano. Por favor. Bueno. Venga. Joder. No me retraso, eh. No me retraso. No me retraso. No me retraso. No puedo... ¿No sirve de eso, de nada? Pues no lo pillo. No lo puedo bajar aquí. No lo puedo bajar aquí. Mmm... Oh, joder. Espérate, espérate. Espérate que... Esto es ingeniería de caminos. Voy a hacer otro cambio. Espérate, espérate, espérate. Que me parece que voy a tener que hacer... Uno encima del otro. Me cago en la mar. No, no. Subir no. Coger. No puedes cogerlo, tío. Esto. No te entiendo. Voy a hacer una cosa. Me he dejado escogerlo con... Estando la iris ahí, tío. Perdón, eh, chicos. Por el retraso mental que tengo. Pero mira. Bajamos. X. Me vas a dejar sueltarlo. Venga. Venga. Hostia, otra vez el retraso. Vamos. Vámonos. Ahora sí. Habrá que cambiar de brazo otra vez para llevar a Airis justo encima del... ¿De este o qué? Cambiamos de brazo a Airis, ven, que da tu turno. Venga. 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 Encima del... Container este. ¿Y ahora qué? ¿Saltarás tú o aún te tengo que llevar con el otro brazo? ¿Y ahora cómo lo cojo? Airis, te quitas. Por Dios. Pues no. Derecha. Se está haciendo el vídeo larguísimo con esta tontería, eh. Gracias. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Wake up. No hay nada interesante para mí, ¿verdad? Por aquí después de toda la tontería que me habéis hecho hacer. Vale, gracias. Bueno, la... La materia que me han dado. Eso fue bastante bien. Claro que me ha hecho. ¡Oh! Te lo comiste, boludo. ¿Te lo comiste, boludo? No. No, no me ha hecho nada. Vamos a ver... Vamos a ver... Materias... ¿Qué me han dado? Área, ¿no? ¿Aérea? No, área. Permite que la magia de la materia vinculada afecta a varios objetos, pero reduce su potencia en un 60%. Claro, esto va guay cuando hay grupos de enemigos. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Vamos a estar en la misma página la próxima vez. ¿Qué estás hablando? Me lo siento, ¿vale? ¡Crr! Eres un ofendidito, Claude. ¡Ojito! ¿Pero cuánta gente? Tienen el palito ese de la nariz, ¿eh? Los payasos. No, todavía no. Venga, hay habilidad espiral a tope. Mira, es que... Oh, lo que me han dado. Aeris, hechizos de... Barrera a Claude. Voy a dar Candela, vamos. Objeto, mira, me voy a curar, tíos. Don't overdo it. Venga, joder. La susta que pega esto es una mierda, la verdad. Habilidades, venganza de Gaia, de soltón hace que más que patrón enemigos alrededor. O así, no, 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 no. No, ya está. Este es una mierda, de soltón. ¡Uuuh! ¡Quito, eh! Sal del atajo, venga, va. Y se acaba la tortura, por Dios. Don't give up. ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamooos! Toma y... ¡Qué guapo, eh! Cuando le das bien al choque de manos. Y qué mal cuando no. ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es un enorme parque verde. Ah, es un parque. Pensaba que era un picho enorme. Y aprovechando esto, vamos a dejarlo aquí. ¿De acuerdo, chicos? Que ya llevamos como tres cuartos de hora o más. Nada, muchas gracias por haber visto el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, dadle like. Comentadme, dadme feedback. Si es positivo, ya sabéis que si es constructivo a mí me encanta. Si es destructivo, ya sabéis lo que tenéis que hacer con él. Espero veros en el siguiente vídeo. Vale. Me tengo que aprender. Me tengo que hacer un texto para acordarme. Porque siempre voy improvisando. Ya sabéis que estoy en directo en Twitch por entre semana y algunos fines de semana por las tardes. Ahí tenéis arriba mis redes sociales que he cambiado un poquito. No sé si os mola más o menos. Pero bueno, así lo reduzco y no está repetido todo el rato. Y nada, espero que sigáis bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y acordaros de utilizar bien el imperativo, ¿de acuerdo? Adiós.